Nos vamos ahora hasta la Puebla de Ijar, donde se está buscando a uno de sus vecinos. Se trata de Antonio Hernández, de 82 años. Desapareció el pasado martes por la tarde y para encontrarle se ha montado un importante dispositivo de las fuerzas policiales. Miguel Ángel, ¿cuál es la última hora? La última hora es que continúa la búsqueda de Antonio Hernández Ruiz, 82 años, vecino de la Puebla de Ijar. Originario de Granada, pero llegó aquí muy jovencito. Hay que decir que es una persona muy querida en el pueblo y que efectivamente lleva desaparecido desde el martes a eso de las 8 de la tarde, que es cuando se le vio por última vez con una camisa blanca, rayas azules, pantalón oscuro, muy cerquita del lugar donde nos encontramos, en el barrio de la estación. Teniente Muro, muy buenas tardes. Continúa la búsqueda, ¿cuál es el dispositivo? ¿Cuál es la estrategia a seguir para tratar de encontrar a Antonio? Bueno, el dispositivo de hoy es un dispositivo mucho más amplio que el de ayer. Ayer hicimos un dispositivo con la mitad de personal que tenemos hoy. La mitad de tiempo empleamos ayer en la búsqueda y hoy tenemos ya casi 12-13 horas de búsqueda, el doble de personal y más o menos la misma extensión. Es decir, un dispositivo mucho más minucioso que el de ayer. Sobre todo centrándonos en las zonas verdes, zonas boscosas, que podamos entender que puede estar Antonio. Tenemos aquí en este ordenador, en esta pantalla, la superficie en la que se cree que pudiera estar Antonio desaparecido. Es una superficie amplia, ¿de cuánta extensión? Bueno, hemos hecho un pequeño polígono de alrededor de 80 kilómetros cuadrados. Ahí no se aprecia, pero toda la zona que estáis viendo ahora mismo es la zona que ya hemos batido hoy. Las zonas amarillas son personal de Guardia Civil, Protección Civil, bomberos y personal voluntario. Y las zonas que tenemos en colores azul, naranja y verde son la zona que ha rastreado los servicios tecnológicos de bomberos de Zaragoza y Guardia Civil de Zaragoza también. ¿También ha participado en las labores de búsqueda o está participando un helicóptero de la Guardia Civil? Exacto, la Guardia 41 de Huesca. Bueno, hay que decir que Antonio tiene 82 años, que tiene tres hijos, uno natural de la Carolina, de provincia de Jaén, que se ha desplazado también para participar en las labores de búsqueda. Otro es vecino de San Per de Calanda, un municipio a unos 8 o 10 kilómetros de aquí. Y una tercera hija de Zaragoza. Con ella hemos podido hablar. No quiere evidentemente ahora mismo salir a cámara porque se encuentran en una situación un tanto delicada, pero nos ha explicado que su padre está bien de cabeza, simplemente que tiene episodios de pequeños microinfartos cerebrales que le hacen perder la noción temporalmente. Por ahí se establece una de las hipótesis, que si hubiese desorientado, que hubiese estado paseando por ahí, porque dicen que es un hombre que estaba siempre habitualmente fuera de casa, que le gustaba pasear por ahí. De hecho, le llamaban el caracolero porque le gustaba mucho ir a buscar caracoles. Y que a lo mejor en una de esas tuviese un episodio, un pequeño microinfarto de estos que le hiciera perder la noción. Otra hipótesis es que hubiese tomado un tren en dirección a Zaragoza, dado que la última vez que se le vio fue el martes a las 8 de la tarde. Y creo que hay un tren que va hacia la capital de Aragón a eso de las 8 y cuarto. Claro, para eso hay que supervisar unas cámaras que hay en la estación de Delicias para ver si se encontrara entre los viajeros. Yo no sé si han tenido ocasión ya de supervisar esas imágenes, teniente. Todavía no. Estamos esperando. Bueno, tenemos una pareja de guardias civiles ahora mismo en la estación de Delicias que nos están cogiendo las imágenes de Goya, Portillo y Miraflores. Creo que es, no me acuerdo el nombre concreto. Y nos falta la de Delicias. Entendemos, porque nos ha comentado la hija, que alguna vez Antonio se iba con el tren desde aquí hasta Goya, hasta la estación de Goya, que es donde viven sus familiares. Entonces, lo que nos falta ahora mismo es confirmar que Antonio ha cogido o no ha cogido el tren, ha salido o no ha salido de la estación de Goya. Porque lo que sí que nos afirma el interventor de ese tren, que supuestamente podría haber cogido Antonio, es que no nos puede ni decir que sí ni decir que no. Nos deja en duda. Entonces, hasta que no tengamos las cámaras y las imágenes y las visualicemos, que las visualicemos esta misma tarde, no podemos afirmar nada respecto a si Antonio está en Zaragoza o no. Bueno, pues, esperando a que esas cámaras puedan ser supervisadas, se sigue rastreando palmo a palmo, metro a metro, de un terreno complicado por la maleza, que está muy alta debido al invierno y a la primavera húmeda que tuvimos. Tenemos, hay en torno a 80 o 100 personas buscándolo en estos momentos por tierra y por aire. Nosotros nos vamos a involucrar e incrustar en uno de los dispositivos de búsqueda para ver cómo se están llevando a cabo estas labores. Así que, si os parece bien, Ana, en unos minutos conectamos otra vez desde la Puebla de Ijar, siempre con el deseo de poderles ofrecer buenas noticias, con el deseo de decirles que Antonio Hernández sigue en la Puebla de Ijar. Ojalá que sí, Miguel Ángel, estaremos muy pendientes, toda nuestra solidaridad con la familia. Ya vemos, además, que hay un amplio dispositivo. Enseguida lo conocemos desde la mano de Miguel Ángel. Muchas gracias.